La Consejería de Agricultura ha hecho pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden que regula la caza social en los cotos sociales y zonas colectivas de caza en Castilla-La Mancha, con lo que recupera una actividad demandada por los cazadores. Según la orden, a través de esta decisión, la Junta establece la regulación de la oferta pública y la adjudicación de los permisos de caza en los cotos sociales y zonas colectivas de caza. De esta manera, el Gobierno regional volverá a ofrecer a los cazadores de Castilla-La Mancha la posibilidad de practicar la caza en los cotos de la Junta, actividad que dejó de realizarse en el año 2012 cuando cedió la gestión de estos espacios a manos privadas. La recuperación de la caza social en Castilla-La Mancha era una de las reivindicaciones de la Federación Regional de Caza en los últimos años. La orden establece que la gestión de la caza en cotos sociales y zonas colectivas de caza se realizará de acuerdo con su plan de ordenación cinegética aprobado por la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales. Durante el mes de diciembre de cada año, la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura de la provincia donde se ubique el coto social o zona colectiva de caza o la mayor parte de su superficie, elevará a la Dirección General para su aprobación el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético que habrá de regir durante el siguiente año. En dicho plan deberán constar los días hábiles de caza, las modalidades de caza, el número de ejemplares de cada especie a cazar, las limitaciones cinegéticas especiales aplicables, cuantificación de los cupos asignados a cada categoría de cazadores y, en general, todo aquello que sirva para la más correcta ordenación de su aprovechamiento cinegético. La orden también recoge cómo se establecen los cupos de reparto para establecer los cazadores que a nivel local, provincial, autonómico y nacional puedan cazar en estos cotos.